No me he bajado porque la candidatura presidencial para mí es una expectativa de preparación continua en la vida. El tema es cuándo sucede y la cosa es que yo creo que uno no debe poner por delante la persona. Lo responsable es poner por delante el país y no es mi momento ahorita. Yo no soy un experto en seguridad. El próximo año el Ecuador va a enfrentar un fenómeno. Acabamos de ver justo lo del niño que ahorita estamos viendo fotos de cómo va a suceder. Tenemos el volcán Cotopaxi dentro de un proceso eructivo concurrente de lo que ya está sucediendo, probablemente el Sangay también. Y necesitamos de alguien que pueda manejar ese tipo de crisis y que lo pueda hacer con el valor de un soldado, de un comandante, no de una persona que se vaya a retirar a la mitad del camino porque le da vergüenza o cree que le van a atentar a la reputación por estar al frente de la crisis. A eso le va a dañar su famita. Entonces creo que la apuesta es clara y la apuesta es clara por las razones correctas. Y de hecho le pido a los otros candidatos que no están preparados para este reto, que vienen ya del establishment y se han envejecido a pesar de la edad en la política, a que den un paso al costado para que podamos hacer algo relevante, no político, no antinadie, no a favor de algún ismo, sino a favor del país. Nuestro país realmente si no puede superar eficazmente de alguna manera o empezar a evitar eficazmente el tema de la inseguridad, nos va a llegar a una guerra civil. Y lo que hoy vemos como unos ismos y antiismos se va a convertir en partidos políticos cooptados por el narcotráfico, en los cuales los políticos de poca voluntad van a terminar siendo esclavos de los patrones del mal.